No puede hacer nada que afecte a la gente, al contrario, está ayudando. Ella ha estado promoviendo lo del gas bienestar, que ya se está extendiendo a toda la ciudad y que está beneficiando bastante. Hay mucha demanda del gas, y no sólo por el precio, sino porque dura más. Pero el cilindro, la gente lo está constatando, y esto lo está haciendo Pemex con el apoyo del gobierno de la ciudad. Sí, va a ir creciendo, sobre todo por donde atraviesa el ducto de gas que viene desde Chiapas, desde Tabasco. Desde Reforma, Chiapas, Cactus, se trae esa línea, ese gasoducto de gas LP, y todos los estados que atraviesa, las ciudades que atraviesa, van a tener sistemas de distribución para el gas bienestar. Pero es un proceso.